Se come el parche, pongan atención, con emoción y pasión, con ejemergúres el patalón. ¡Aló, aló! ¡Aló, galera! ¡Hola, parche! ¡Hola, parche! ¡Abrazos bien grandes! Se les quiere de gratis y es tiempo de reflexión y no estamos en Semana Santa, no, no, no. Pero vale la pena reflexionar sobre el campeonato colombiano. Les tiro una pregunta así de una vez, de una vez. ¿Campeonato emocionante o campeonato mediocre? ¿Ustedes qué opinan? A ver, respondan. ¿Es emocionante el campeonato colombiano o es mediocre? ¿O las dos? Sí, porque yo creo que una cosa puede que no excluya a la otra. Y que quepan dentro de la definición que uno le dé al campeonato colombiano. ¿Las dos? Puede ser. Es más, yo me inclino por las dos. Emocionante es. Todos estos partidos. Emocionantes. Emocionantes. Claro, Bucaramanga va y le gana a Medellín. En pleno a Tanacio Girardot con tremenda asistencia. En Vigado le gana a Junior de Barranquilla. Esto es como la canción de Celia Cruz, ¿no? Tongo le dio a Borondongo, Borondongo le dio a Bernabé. Bernabé le pegó a Muchilanga, le dio a Borondongo, le dio a Bernabé. Mamita, y Tongo le dio a Borondongo, Borondongo le dio a Bernabé. Sí, es emocionante. Emocionante es. Y en las fechas que restan, mamita querida, todo el mundo haciendo cuentas, comiéndose las uñas, especulando, elucubrando, etcétera, etcétera. Pero también es mediocre. Es mediocre. No hay un equipo fuerte, no hay un equipo potente, no hay un equipo poderoso o equipos fuertes, potentes, poderosos a los que no les quede grande la responsabilidad de ganar un partido decisivo y clasificar. ¿No? El único clasificado es Pasto. Y todo el mundo se ha churreteado. Nacional tenía que ganar, hacía 31 puntos, se churreteó ante Once Caldas. Medellín tenía que ganar, hacía 31 puntos, se churreteó ante el Bucaramanga. Junior metió churreteada ante Envigado. América, bueno, le ganó Alianza, pero también había metido sus churreteadas en partidos ante Millonarios. Hace como 6-7 partidos, está de churreteada en churreteada. Eso habla de equipos que no son fuertes, equipos que no son sólidos, equipos que no son rotundos, equipos que no son contundentes. Todo hay que decirlo. Gracias a OneFootball. Oiga, en OneFootball me patié la final de la Copa de Brasil. Tremenda final. En el Maracaná, lotado como dirían ellos. Ganó en los penaltis el Flamengo al Corinthians, un partido emocionante, fútbol de alto calado, fútbol de alto nivel y ganó la Copa de Brasil el Flamengo. Y por donde la vi en 4K, sin comerciales, con espectacular imagen y espectacular sonido, en OneFootball, OneFootball, la app que es solamente para futboleros. Descárguela fácil, rápido, gratis y seguro. Y disfrute de partidos en vivo, goles, resúmenes, noticias, comentarios, análisis, premios. Todo está en OneFootball, la app número uno del fútbol mundial. Es la más descargada en todo el mundo y está en más de 40 idiomas. Y ahora viene el campeonato del mundo y OneFootball va a estar maravilloso. OneFootball, fantástica aún. OneFootball, la app solamente para futboleros. Descárguela gratis, 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 gratis. Se la recomiendo porque es muy buena. Yo la tengo aquí en mi teléfono porque es buenísima, es buenísima. Yo cosas malas no tengo, es buenísima. Estoy enterado las 24 horas del día y en cualquier lugar del mundo de la bola. Gracias a OneFootball, OneFootball, la app que es solamente para futboleros. Ganó Bucaramanga un partidazo, partido emotivo en la cancha del estadio Atanasio Girardot. Eso fue de ida y vuelta, va y viene, va y viene, va y viene. Arqueros protagonistas, Chaverra como siempre marcando diferencia. El arquero del conjunto Atlético Bucaramanga. Bucaramanga pegó papa, dos pepinos, descontó Medellín. Al final el Medellín lo pudo haber empatado. El arquero fue, repito, importante de Atlético Bucaramanga. Y Medellín termina perdiendo un partido que estaba, creo yo, en el presupuesto de la gente del poderoso ganarlo para pasar la barrera de los 30 puntos y clasificarse de forma anticipada a las finales del fútbol profesional colombiano. No pudo el Medellín y Bucaramanga sigue vivo y coleando y está metiendo un repunte tremendo. Tremendo, porque está ganando y cuando usted gana y gana y gana y gana y gana y gana, pues naturalmente se acerca al objetivo. Ya creo, mi querido Cristian Heredia, tiene 28 puntos Bucaramanga, ¿cierto? Ya son 28 los que tiene. Tiene 27, patrón, con el cordial saludo. 27, muchas gracias. A Cristian Heredia, que es mi oráculo en cuestiones numéricas porque él maneja todo eso. ¡27! Y le restan dos partidos, ¿no? Sí, señor. Le restan dos fechas. ¿Se puede clasificar Bucaramanga? Se puede clasificar. Ahora, como está esto, y a ver, no estoy siendo ave de mal agüero, no es que los hinchas del Bucaramanga se vayan a venir encima, simplemente lo estoy poniendo como ejemplo. Como está esto, en la próxima fecha Bucaramanga va y mete churreteada ante el que le toque. ¿Contra quién le toca a Bucaramanga en la próxima fecha? Contra Patriotas. Imagínese. ¿En Tunja? Sí, señor. Imposible vaya a churretear Bucaramanga ya. Pero ya Patriotas hizo churretear a millonarios, patrón. Sí, pues no por eso. Y como esto acá es cuando usted tiene la clasificación a tiro, churretea. Le da miedo. Que parece que le da miedo, les está dando pavor, están nerviosos, pánico. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que pasa? Porque es que ninguno. Entonces, por eso yo la vez pasada preguntaba, bueno, ¿y alguien querrá clasificar? Bueno, Pasto ya. Los demás quieren clasificar, millonarios quieren clasificar. Medellín Nacional, Once Caldas, Pereira. Vea, Pereira, imagínese. Pereira venía envalentonado. Uno decía, en casa, arregla envigado y queda ahí a tiro de clasificación. Y no, puh, churreteo. Y cuando uno no cree, porque yo la verdad no creía que ganara en Bogotá ante millonarios. Pum, va y gana. Esto está así. Entonces estamos locos, Lucas. A Bucaramanga en la fecha final, ¿contra quién le toca? Contra el Deportivo Pereira en la Ciudad Bonita. Duelazo. Partidazo. Duelazo. Partidazo. Partidazo. Bueno, esto está bueno. Está bueno. Sí, entonces, responda usted, emocionante o mediocre. Hola, dos. Tan emocionante como mediocre. Yo me voy con esa. Este campeonato es tan emocionante como mediocre. Sin duda alguna. Sin duda alguna. Y una reflexión adicional que la tengo aquí y la escribí para compartirla con ustedes. Dejen un like si les gusta esta vaina. Si no les gusta, metan un dislike y opinen porque los queremos leer ahí en la caja de los comentarios. A ver. El campeonato está nivelado por lo medio. No voy a decir por lo bajo. No. Tampoco por lo alto. Por esta cuestión emotiva. No, no, no. Una cosa es el nivel, el performance y otra cosa es la emotividad o no. Emotivo si es. Por eso soy de los que pienso que. Que bueno, esto me da, me da pie para una reflexión más profunda. El campeonato colombiano, este formato es emotivo. Y eso es necesario para que la gente acuda a los estadios en este país que no es un país futbolero. Porque Colombia no es un país futbolero. Yo estaba viendo en OneFootball la final de la Copa de Brasil. 100.000 personas en el Maracaná, más toda la gente que estaba por fuera, los rating disparados. O sea, eso si es un Brasil, un país futbolero. La Argentina, Inglaterra, Colombia no es un país futbolero. Entonces necesita este tipo de formato porque en un país futbolero, donde la gente sea futbolera, la gente va al estadio, sea primero, sea colero. En Inglaterra llenan el estadio siendo el equipo último y lo aplauden. No, aquí un equipo está último y no va nadie. Y los pocos tres gatos que van, o tres pelagatos que van, van es a tirarle piedra al bus del equipo. ¿Cierto? Eso pasa en un país donde no hay cultura futbolera como Colombia. Entonces, estos formatos son necesarios en este tipo de países. ¿Qué hacemos? Estos formatos son necesarios. ¿Por qué? Porque vea, Medellín hoy se estaba jugando la clasificación y llevó un montón de gente. Pero si esto fuera por la decimoquinta fecha, la gente no va, van cinco mil. Y en estas jornadas finales y en los cuadrangulares, los estadios van a estar llenos. Y eso es lo que le cuadra la caja a todos los equipos, a todos, a los grandes, a los chicos, a todos. Porque aquí hay uno o dos equipos millonarios nacional que llevan clientela permanente a los estadios. Los otros en función de cómo esté el equipo, si está bien, si no está bien, etcétera, etcétera. Entonces, estos formatos son necesarios en este fútbol. Créalo, créalo por este tipo de cosas. Por la emotividad, por el suspenso, porque bueno, ahí ya nos motivamos. El equipo puede clasificar Medellín, Bucaramanga, Pereira. Uy, vamos a la... ¿Dónde juegan, Heredia? ¿En Bucaramanga o en Pereira? En Bucaramanga. Bueno, el Alfonso López se va a llenar seguramente y vamos a clasificar rival directo. Pero un partido Bucaramanga-Pereira en la fecha 10 del campeonato, hermano, olvídese. Olvídese. Van cuatro mil personas, ustedes lo saben. Ah, pero en ese puede meter veinticinco mil personas. O veinte mil. Es buena taquilla para Bucaramanga. Y si Bucaramanga gana ese partido y se mete, pues van a ser tres buenas taquillas. Este fútbol necesita de eso. Entiéndanlo. Desde el punto de vista económico. Porque es que yo veo un montón de gente que sin conocer de economía, de mercadeo, de cultura, de pensamiento, de idea, de comportamiento, de la sociedad, va diciendo un montón de barbaridades. Yo escucho un montón que dicen, no, pero es que mi campeonato media, va, va, va. No. Ahora, la mediocridad, en mi opinión, no es por el formato. No. La mediocridad, la mediocridad es una condición, la mediocridad es una condición natural o no. Se es mediocre porque se quiere. O se es esforzado porque también se quiere. Independientemente del contexto o de las circunstancias. Independientemente. Yo conozco gente que nació en cuna rica y trabajan, vea, como unas bestias. Y la condición le podía permitir ser vago. Conozco gente, seres humanos, personas, por eso estoy hablando de una cuestión humana, natural, genética, si se quiere. De aquí, del ser humano, del ser humano, de esto, vea. Piel, piel, piel y huesos. Carne, sangre, ¿cierto? De lo que estamos hechos nosotros. De ese material con lo que nos hicieron. Conozco gente que no tiene nada y es refloja. Y también conozco gente que no tiene nada y ha camellado muchísimo y ha conseguido. Y otros que tienen mucho y han sido baguetes y mediocres y han despilfarrado. Eso hay de todo. Entonces, eso no depende del formato del campeón, la mediocridad de la que hablamos en este fútbol. O el bajo nivel o el bajo performance o que equipos. Yo le utilizo ese término churretea porque es el término que se utiliza en la calle y el que la gente entiende. De pronto, psicológicamente tiene otro término mucho más refinado, más técnico. En fin, qué sé yo, seguramente sí. Y si hay algún psicólogo que me diga, ¿cómo se le dice a aquel ser humano o a aquel grupo que cuando está ante un momento importante para cumplir un objetivo no puede? Como a todos estos equipos. Estamos hablando aquí desde hace varias fechas de lo mismo. De lo mismo que está a un partido de clasificar. Si lo ganas y no lo ganas. Y Millonarios Nacional, América Junior, Pereira, Oncecaldas, Medellín, todos. Excepto el Pasto. Pero el Pasto incluso no ha ganado. A punta empates. No ha podido ganar en los últimos partidos. Entonces, si hay algún psicólogo que maneje este tipo de cosas que nos comparta el concepto, bacanísimo. Pero, sí, claro, la mediocridad, esa mediocridad, esa falta, qué sé yo, de, no sé, de carácter, de fortaleza, de personalidad, de pronto no es eso. Esa falta de, venga, esto lo tenemos que ganar, lo ganamos, punto. Lo sellamos aquí, clasificamos, nos imponemos. La falta de esas cosas, pues evidentemente reflejan una mediocridad. Pero la mediocridad no es por el torneo. No creo. No creo. Es por la condición humana. Porque no nos esforzamos más. Porque tenemos una mentalidad débil. Eso sí creo en la mentalidad débil del fútbol colombiano, del futbolista colombiano. ¿Cierto? Porque, vea, yo por ejemplo ponía, me ponía a pensar con respecto al Deportes Tolima. La reflexión que yo hacía del Deportes Tolima. Tolima va y hace una Copa Libertadores, para mí, buena. Buena. Compitió en Brasil, le ganó a Atlético Mineiro. Yo sé que van a saltar y van a decir, ah, pero es que perdió con Flamengo. Bueno, sí, lo golearon con Flamengo, ya venía, ya, ya, Flamengo, ya venía al equipo arrastrando piernas, todo venía de perder también en la liga, todo moralmente estaba alicaido, la moral estaba baja, listo, todo eso. Eso tiene explicaciones. El planteamiento fue malo, salió allá a abrirse de patas y eso, bueno, en fin. Pero Tolima demostró en la Copa Libertadores que podía competir. Era cuestión de recuperar ciertas piezas, de recuperar soldados, porque habían quedado maltrechos desde lo moral y desde lo físico, después de ese trajín tan violento que evidentemente tuvo el equipo en la primera parte del año. Pero eso se iba recuperando con el tiempo, con el tiempo. Con el descanso, con la disciplina, ¿cierto? Con las buenas praxis en cuanto al sueño, al descanso, a la recuperación. Y en el Tolima pasó todo lo contrario, pues hasta terminaron sacando jugadores del equipo por indisciplina. Entonces, en el momento en el que se tenía que tener disciplina, buenos comportamientos, buen juicio para usted recuperarse, para usted en las primeras fechas de este campeonato y arrancar con todo y ta, 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 no, se echaron a las petacas. Y solo se habló en Ibagué de indisciplina, hasta terminaron sacando un jugador. Y el profe Torres sale y dice, es que nos están matando con el calendario. Profe Torres, la indisciplina fue lo que terminó matando al equipo. La falta de descanso, la falta de una buena recuperación, la falta de unas buenas praxis en la recuperación, el sueño, la buena alimentación, el descanso, el focus para usted recuperarse y regresar. Porque yo estaba convencido que Tolima se iba a recuperar, pues claro, yo pienso cosas positivas que iban a tener una gran disciplina, se iban a recuperar, el equipo se iba a fortalecer. Y con ese nivel de competitividad que adquirió en la Copa Libertadores, iba a llegar a finales de este campeonato e iba a pelear por una nueva estrella. Y no, se quedó en el camino. Bueno, pero el profe Torres aduce que fue porque los mataron por los calendarios. Pero yo lo que terminé viendo fue una cosa distinta. El equipo pudo recuperarse. Porque sí, el calendario fue bravo, evidentemente. Pudo recuperarse el deporte. Y no, al contrario, lo que me la pasaba leyendo en todo lado, es que sacaron a este por indisciplina, este yo no sé qué. Y la gente se dedicó a otra cosa, no a recuperarse. No a recuperarse. Y el equipo se vino abajo. Y se cayó y chao, se dio al traste. Un equipo que había adquirido un altísimo nivel de competitividad. El deporte es Tolima. Y había adquirido un montón de experiencias en ese primer semestre. Una pena. Una pena que no se encauzó. Una pena que no se encaminó. Entonces, esa es la demostración. Que es que aquí la cuestión es de disciplina, de trabajo, de otras cosas, más allá de echarle la culpa a un formato. Es como si a usted, su esposa, le pone los cachos en su casa y usted coge a patadas a la cama. No, no, no. No es que esté diciendo que coja patadas a su esposa. No, de ninguna manera. Pero la culpa no la tiene la cama. No, la culpa es del ser humano que pone los cachos. ¿Y me entiende? A eso es lo que voy. Entonces, ojo con eso. Emocionante, sí. Estos formatos son necesarios. Pero para salir de la mediocridad, hay que cambiar, vea. Acá. Hay que meterle aquí, a esto, la palabra disciplina, esfuerzo, sacrificio, abnegación, trabajo, mejora. Ay, eso sí ya es. Ahí se las dejo. ¿Sabe qué? Mejor dicho, se les quiere de gratis. Un like, si les ha gustado esta milonga. Si no les ha gustado, un dislike. Nosotros no nos enojamos. Y opinen, ¿están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? ¿En qué están de acuerdo? ¿En qué no están de acuerdo? Opinen, los leemos en la caja de comentarios. Un abrazo y chau, chau, sí. Chau, chau. Chau, parche.